Buen día a todos y a todas. Un día importante, hoy es un día importante. Se ha sucedido una serie de hechos municipales que realmente le dan realce a la municipalidad en algunas cosas. Tal vez mi carácter intempestivo, estoy haciendo mea culpa de una reunión que tuve recién que fue muy álgida y que no la tengo que contar. Pero lo que sí está pasando en este momento para Salto es importante. Agradecerle al COLO que está presente por segunda vez en Salto, el segundo evento que hace en Salto, no por segunda vez porque ha venido a Salto unas cuantas veces para organizar este evento que es de significativa importancia y que tiene una trayectoria a nivel nacional. El domingo en Salto se va a hacer la famosa carrera que organiza el COLO con su gente en que va a haber más de 600 ciclistas. Y a ver, tener en Salto 600 ciclistas, bueno a mí porque me gusta el ciclismo, pero realmente la carrera del año pasado fue una hermosa carrera y la de este año esperemos que sea tan buena como esa o que sea mejor porque ya tenemos la experiencia necesaria para organizarla también, para organizarla los muchachos de Salto, sobre todo el cabeza de nosotros que no por la cabeza grande que tiene sino porque es el que encabeza todo esto que es Guillermo Scarafilla. Y estar contento también porque vamos a recibir en Salto, me dice el COLO recién, a Luciano Caraccioli que es campeón mundial de máster que va a venir a correr a Salto. Y venir a correr a una persona como esa realmente es importante. Así que COLO, te agradecemos que se haga en Salto nuevamente, estamos contentos. Es un poco, como digo yo siempre, un poco de hálito, de aire fresco. En esto que trasuntamos nosotros que es un camino a veces de rosa, a veces de espina, pero esto del domingo va a ser algo lindo, algo bueno y vos lo sabés hacer bien. Así que bienvenido a Salto, gracias Guillermo por ponerle todo el cuerpito a esta, a la organización que le has puesto a vos de Salto y gracias COLO por hacer todo lo que haces. Muy bien, gracias. Adelante, Luis. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos y bueno, a mí me resta sumarme a las palabras del Intendente, agradecer a todas las áreas que están trabajando codo a codo con nosotros, tanto sea el Corralón, Parque y Jardines, Tránsito, Policía Rural, Policía, Seguridad, todos que hacen posible, la parte del camping, que hacen posible que este evento pueda desarrollarse con la magnitud que tiene este evento, con la seriedad que esto requiere. Agradecerle a la gente de Colón del Rincón, a todos los chacareros, toda la gente que trabaja a campo ahí, que tan gentilmente siempre nos está dando un apoyo, permitiéndonos desarrollar la carrera por donde tenemos que pasar y sabemos que es difícil a veces ceder, es mucha responsabilidad y siempre tenemos la buena predisposición de esa gente. Decirle que esto va a estar cortado parcialmente a partir de las 8 de la mañana, 8 y media, pero en forma parcial, quiere decir que todos los chacareros pueden entrar y salir. Si se va a cortar en forma total a partir de las 12 del mediodía, que es cuando se larga la carrera, ahí sí no podemos dejar el tránsito libre. Por eso digo que aquellos que están escuchando hoy esta conferencia de prensa y que necesitan pasar por esos caminos, lo tengan en cuenta. Y bueno, agradecerles nuevamente, pedirles disculpas por las molestias y que bueno, agradecerles al Colón, fundamentalmente, que ha elegido traernos este hermoso evento a nuestra ciudad, ya por segundo año consecutivo, esperemos que sean muchos más. Y bueno, tratando siempre de ponerle todo para que esto salga de la mejor manera y mejorarlo día a día, porque de eso se trata. Tratar de hacer crecer el deporte, de tratar de mejorarlo, de darle calidad, de poder brindarle la mayor cantidad de deportes y alternativas a la gente de nuestra ciudad y de la región. Así que muchísimas gracias, Colo. Gracias, señor Intendente, Camilo y toda la gente. Y la gente de la subcomisión, que allá estamos representados, que me pidió no hablar, así que no hay problema. Pero bueno, está trabajando y trabajando muy bien, para que esto pueda también llegar a un final feliz. Así que gracias. Guillermo, ¿el circuito será el mismo que se construyó en el pasado? Bueno, el circuito básicamente es el mismo, en un 99%, ¿no es cierto? Sabemos que es un circuito que tiene lugares donde están bastante trabados, donde se necesitó limpiar, donde se acomodaron algunas cuestiones, pero que es rico en cuanto a alternativas. Así que va a haber lugares donde van a poder ir rápido y va a haber lugares donde van a poder ir lento. Tenemos todo previsto como para que, si en algún caso, ojalá no, pasar alguna caída o algo, poder rescatar enseguida y poder organizarlo para evacuar enseguida el lugar y poder continuar con la competencia. Guillermo, me gustaría consultar, el corte, decíamos, total será a partir de las 12 del mediodía. ¿Hasta qué hora más o menos se estima el corte? Bueno, a las 12 del mediodía estaríamos cortando, pero esto estaría 3 de la tarde, 4 de la tarde, 16 horas. Gracias Ricardo, gracias Cura, gracias Guille, gracias a la subcomisión de ciclismo. Siempre digo lo mismo, te abren las puertas de una ciudad, el municipio te abre las puertas de la ciudad. Y siempre hay alguna agrupación o alguna entidad, en este caso es la Dirección o Secretaría de Deportes, con su subcomisión de ciclismo que te abre la puerta de la comunidad, porque son los que se encargan de pedir los permisos, son los que se encargan de gestionar los permisos de los campos, de ver cómo están los circuitos. Entonces ahí, en ese punto, quiero resaltar, en primer lugar, el gran trabajo que viene haciendo Deportes y la subcomisión de ciclismo. Hace más de un mes y medio que están trabajando semanalmente para tener el circuito impecable. También este año van a tener la cantina y hace un mes y medio que tenemos reuniones periódicas donde ajustar para que el servicio sea de la calidad del año pasado. Así que la verdad es que a la subcomisión de ciclismo, felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo. En segundo lugar, agradecer a los dueños de los campos lindantes con el río, que eso para nosotros es muy importante porque son los que nos permiten la accesibilidad a los senderos del río y, como decía Guille, poder evacuar a alguien o poder llevar a la gente que va a trabajar al circuito. Aproximadamente dentro del circuito va a haber unas 40 personas trabajando entre seguridad, rescatistas, móviles que están apostados para evacuación y dentro de la organización aproximadamente trabajan unas 80, 90 personas, de las cuales 60 son de acá de salto, entre motos, voluntarios, gente de circuito, no sé, gente armada, banderilleros y demás. Así que también, y no son gente voluntaria, sino que hablamos con Guille, que son gente contratada, que van a cobrar un salario, siempre es bueno venir con un evento y dejar algo, un valor agregado dentro del pueblo. No solamente, digo, no sé, venir con el evento y nada más, y no dejar la contratación de algo. No sé, comprar, necesitamos agua para los corredores, bueno, que salga de un proveedor de acá de salto. Así que también eso hace a la buena predisposición de la gente de la ciudad. Es el segundo año, Guille, y no te quepa la menor duda que con el circuito que tienen y con el apoyo que nos dan vamos a pasar muchos años. De hecho, esto lo dije el año pasado en la conferencia de acá mismo, donde el éxito de un evento depende de la fecha y de la continuidad de la fecha y del lugar donde se hace. Entonces, la gente ya en su cabeza al principio de año asume que el primer fin de semana de julio se corre en salto. Entonces ya está programada en su cabeza de acá a los próximos años que es salto el primer fin de semana de julio. Y si me abrí las puertas así y me ofrecés café, me resolvés los temas así, de abrir y cerrar de ojo, voy a volver siempre acá. Siempre es un placer, digo, se nota que es un placer que me recibas y para nosotros, se te nota el placer de recibirnos y para nosotros es un gran placer estar acá. Así que, Curita, muchísimas gracias. Y mucho éxito en las elecciones que se vienen, digo, porque ojalá dirigentes, digo, dentro de la provincia tengan el empuje que vos tenés y el apoyo al deporte que vos tenés. Así que, Guille, muchas gracias por eso también, sos la cabeza de deporte. Entonces, ojalá haya intendentes que copien este modelo donde, les voy a decir algo, no necesito, me pasa en varios municipios, pero acá, che, veníte, pasá, te agarra de la mano, te mete dentro, aunque sea cinco minutos, para uno que es un organizador, que venga el intendente, te agarre de la mano, te meta cinco minutos, te escuche cinco minutos y te dice, todo va a estar bien, es muy importante. Así que, ojalá tengas... Estamos contentos, Colón, estamos contentos con ustedes. Así que, bueno. Son bien recibidos, me gusta el ciclismo, pero ustedes son bien recibidos. Muchas gracias, Alcuna. Simplemente agradecerle a todas las áreas municipales, hospital, corralón, parques y jardines, todo lo que tenga que ver con esta organización. No los quiero nombrar porque me voy a olvidar de uno, pero la verdad que es muy importante que el área que esté en situación de organización como estamos nosotros en este momento tenga el apoyo de todas las otras áreas. Acá trabajamos en conjunto y eso es lo importante y por eso te podemos dar este marco y esta seguridad a los eventos. Gracias.